¡Suscríbete al canal! Pa' ponerme pedo Para esos que tengo a mi fuerza Sino por tu cara Pisto con cabrón Sordesa tequila con boca Arriba la vemos, Mariano El único ronchare ¿Quién me da mi madre? Y yo me pregunto ¿A quién le vale madre, pariendo? El único que quiero es piscina Me encanta la pérdida Me fuera cruzada Y la vuelvo a empezar Pues escucha ese grito mexicano Pa' rando de la pérdida Si te pones La primera La primera Corra, corra, corra Cuando se me da la tierra Ya no hay la cabra Ya no hay el morro También son los brazos Ya no hay el morro Las morritas que andan piscando Mojitos y chingidos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!